¿Qué es lo que se hace en tres días? Lo contrario, señor ministro, lo que necesitamos es vacunar lo más rápidamente posible. Lo que tiene que hacer usted y el presidente y los altos funcionarios es agilizar la llegada de las vacunas al departamento de Antioquia y concretamente a Medellín, que según usted lo está haciendo bien y está vacunando demasiado rápido. Así no es, señor ministro. Necesitamos vacunar lo más rápidamente posible a toda la población.